hola niños cómo están el día de hoy vamos a aprender el tema cómo dejar el mundo te preguntarás cómo dejarlo cuando nosotros nos referimos a mundo nos referimos al reino del diablo a eso nos referimos cuando decimos mundo pero te preguntarás cómo dejarlo bueno quizá alguna vez te ha pasado que has mentido que has dicho alguna cosa que no es correcta de repente te ha pasado que has copiado en algún examen de repente te ha pasado que has dicho alguna cosa que no está bien como una grosería y esto hace que el reino del diablo sea exaltado y el reino de dios no entonces el día de hoy nosotros vamos a aprender cómo por ejemplo si nosotros mentimos vamos a pasar a dejar a no mentir si nosotros robábamos si nosotros decíamos una mala palabra nosotros vamos a dejar de hacer todo eso para nosotros poder así encaminarnos al reino de dios está bien dios está preparando un lugar maravilloso para cada uno de nosotros y déjame contarte algo dios te eligió a ti y me eligió a mí y a todos los niños que nos están viendo justamente en este momento para poder conocerlo pero para poder conquistarlo es necesario que nosotros dejemos de hacerlo con las cosas que están erradas equivocadas por eso ahora en adelante antes de tomar una actitud por ejemplo en este caso vuelvo a decir mentir de repente te da miedo la consecuencia de repente te da miedo que te castiguen pero créeme es mejor que nosotros digamos la verdad porque a la larga la consecuencia te va a dañar más a ti y aquellos que están a tu alrededor de lo que tú crees el diablo cuando nosotros mentimos él se siente grande él se siente alimentado y nosotros no podemos permitir esto por eso nosotros tenemos que hacer así como el señor jesús dijo abre tu biblia y muy rápido en el libro de mateo capítulo 6 versículo 7 y dice así y no nos metas en tentación sino líbranos del mal mira qué fuerte verdad jesús nos está dando la orientación de cómo nosotros tenemos que pedir y si nosotros pedimos de todo nuestro corazón ciertamente el espíritu de dios nos va a venir a ayudar a salir de esta situación en la que nosotros estemos y así nosotros podamos conocer el reino de dios te esperamos en el próximo consejito adiós hay más allá de nuestro reino de dios te esperamos en el próximo consejito adiós ¡Gracias!